Un hombre que llevaba el pobre parado más de seis meses y buscando trabajo por todo sitio, de lo que fuese. Dice, a ver si me sale algo de jardinero, de arbañí, de peón, de lo que sea. Y va paseando por el puerto de Cádiz y ve un buque mercante que por un cartel se necesita electricista. Dice, tío hombre, yo de electricidad no tengo mucha idea, pero para dos enchufes y una bombilla que se funda ahí en el barco, la arreglo yo. Se fue el tío corriendo para su casa, se puso un mono de trabajo y cogió una maleta, esa herramienta azul que había antigua, y se presenta ahí en el barco, mire, venía por el puesto de trabajo. Un momento, vamos a llamar al capitán. Viene el capitán, ¿qué pasa? Hombre, mire usted que venía por el puesto de trabajo. ¿Qué electricista es este? Hombre, yo llevo de electricista más de 30 años. Pero mire usted, esto es electricidad naval. Dice el tío, hombre, de eso tengo yo un máster hecho y todo. Y dice el capitán, venga, ¿por qué de usted contratado? Y al día y medio, los dos días, se va la luz en el barco, busquen al electricista, al electricista, y llega este a la sala de máquinas y se lía, baja palanca y aquí está fusible, y venga bajando palanca y fusible de esos grandes. Nada, a una hora y media, a dos horas, y a las dos horas y media viene el capitán y le dice, caballero, da usted colabría, y dice, le dice una cosa a mi capitán, esto no va a ser del barco, esto es de la calle. Mira ese que va al médico y le dice, médico, caballero, yo le recomiendo a usted que coja un par de días y se ausente de todo, se despeje usted de todo, porque hace muchísima falta, ¿eh? Hace muchísima falta desconectar unos días. Y dice el paciente, mire, yo no puedo, doctor, porque yo vivo con mi madre, que tiene 80 años, y tenemos también un gato, y yo no me puedo ausentar de mi casa, porque yo no tengo ningún familiar, nada más que mi madre, y no tengo con quién dejarla. Y le dice el médico, mire, pues a un vecino, a un amigo, de verdad, que es que le hace a usted muchísima falta, va a venir usted totalmente recuperado. Se va a este para su casa, va a ver a un vecino, le dice, vecino, a ti no te importaría quedarte un par de días con mi madre, hombre, que me ha dicho el médico que me tengo que despejar un par de días, me tengo que ausentar y estar solo. Dice el vecino, hombre, yo me quedo, mira que yo te doy lo que sea, no, no, hombre, yo me quedo. Mi madre se hace sus cosas, echarle de comer al gatito, y en un par de días estoy yo aquí, ¿eh? Mira, lo único que te voy a pedir es que no me llames por teléfono, porque yo voy a estar totalmente desconectado. Hombre, a no ser que pase algo malo, pues entonces me pones un WhatsApp o me llama. Se va este a una casita rural, y cuando lleva allí dos o tres horas, le pone un WhatsApp al vecino. El gato se ha muerto. Mira, este coge el teléfono, llama, oye, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Es que me he puesto alterado, alterado, ¿qué ha pasado? Mira, el gato que le ha cogido un coche y le ha matado, hombre, pero tú no me puedes decir eso a mí así. No ve que yo estoy desconectado, yo estoy ahora mismo relajado, y tú no me puedes dar esas noticias a mí así. Tú me podías haber puesto un WhatsApp, el gato se ha subido a un árbol. Después me hubieses puesto, el gato se bajó del árbol y cruzó la carretera. Y al final, me hubiesen mandado otro WhatsApp, al cruzar la carretera, al gato le ha cogido un coche y lo ha matado. Pero yo ya me voy haciendo la idea, tú no me puedes dar a mí las noticias así, hombre, no ve que yo estoy ahora mismo en un plan de recuperación. Ah, bueno, hombre, perdona, que es que yo no lo sabía. Y al otro día por la mañana, otra vez el vecino le manda un WhatsApp y pone el WhatsApp. Tu madre se ha subido a un árbol. ¡Gracias!